RECORDVISIÓN En el año 2086, dos pacíficos extraterrestres viajaron a la Tierra buscando nuestra ayuda. En agradecimiento nos dieron los planos del primer hiperimpulsor, lo que permitió a la humanidad abrir los caminos a las estrellas. Así se reunió después un equipo selecto que protegería a la alianza planetaria. Exploradores valerosos, devotos de los más altos ideales de justicia y dedicados a preservar la ley y el orden en la nueva frontera. Estas son las aventuras de los Guardianes de la Galaxia. Macross, miembro de la banda del hoyo negro, realizó su última fechoría en el planeta embrujado. Buscaba petroestrellas, es un desalmado. ¿Seguro que podrá llevárselo usted solo? Prefiero no llamar la atención. Se dice que Macross escondió las petroestrellas y que su banda lo está esperando. Hasta llegar a Beta iremos solamente Macross y yo. Macross, llegó tu transporte. No importa en qué agujero me hundan, yo encontraré la salida. Un guardián de la galaxia. Te llevaré a la Tierra para ser juzgado. No duraré mucho encerrado. Guardián Ganso, es todo suyo. Vámonos. Bonita nave. Supongo que tendrá bastante alcance. Activaré los cierres de seguridad. Autorizado para despegar, Guardián Ganso. Enterado. No eres muy conversador, ¿eh? Prohibido el acceso, no autorizado. Por favor, no meta usted las manos. Mira, amigo, no toques aquí nada. No te muevas si no lo digo yo. Ten mucho cuidado, porque si mueves siquiera las orejas, te mato. Ahora disfrutemos el viaje, amigo. No te mueves si no lo digo yo. No te mueves si no, no te mueves. No te mueves si no. No te mueves. No te mueves si no. No, no te mueves. Lo que pasa, yo te mueves. No siguen naves a 50 clics y se acercan. Déjenme a la fiesta, muchachos. ¿Cuántas son? No está claro. Se cubren con interferidores. Veamos qué tan rápida es tu canoa. Elma, prepara las máquinas hiperimpulsoras. Preparadas, ganso. ¡Vamos, Elma! Buena treta, Guardiáncillo. Sí, sabes volar. Pero creo que aún no has entendido lo que pasa, Guardiáncillo. No fue fácil hallar las petroestrellas. Estaban muy bien defendidas. Pero esas píldoras tienen poderes inmensos. Sí, apuesto a que todos los forajidos de la galaxia me están buscando. Y a mi tesoro, claro. Y nos encontrarán. Les va a resultar difícil seguirnos en el hiperespacio. Tienes razón, Guardiáncillo. ¡Peligro sobrecarga del impulsor! Llega a la zona roja. Detonación dentro de diez segundos. Por favor, sigue la secuencia correcta. Elma, desacopla el impulsor. Elma, ¿cuál es la situación? Pulsor quemado. Máquina normal dañada. Blindajes dañados. ¿Cuál es nuestra posición? Cuadrante 4-7. La zona vacía. Debería volarte aquí mismo los sesos. Eres un guardián de la serie 5, ¿verdad? ¡Cállate! Sí, he oído de ustedes. ¿Combustible? 15 años luz. ¡Oh, qué pena! Nuestro viajecito será corto. Podemos llegar al planeta primitivo de Ozark. Bien, fíjate las coordenadas. Llegan mis amigos, guardiáncillo. ¡Ajusta tu nave a estas coordenadas o te destruiremos! Fijaré coordenadas. Inicie el descenso. ¡Ja, ja, ja! Buena decisión. El mamá, mantén los blindajes. Blindajes no funcionan. Timón dañado. Resiste un poco más. Reduce la velocidad. No puedo mantener el rumbo. Lo siento, Ganso. No es problema. Voy a expulsarme. Entiendo. Hasta que me reprogramen. Buena suerte. ¿De qué estás hablando? Ahora, Elma. ¡Guateancillo! ¡Oh! Gracias, Elma. ¡Guateancillo! ¿Qué pasó? Estoy vivo. Hola, Gansho. ¿Cómo estás? Me da gusto verte. ¿Qué es lo que ha pasado? Elma se fue. Estamos perdidos en un planeta muy primitivo. Tenemos que irnos. Buscaremos refugio hasta que nos comuniquemos a venta. ¡Vamos, Tritón! ¡Vamos, Tritón! ¡Suscríbete! ¡Quietos ahí los dos! ¡Ese hombre me atacó! ¡Mátalo! ¡Cállate y no te muevas! ¿Quiénes son? Soy un guardián de la galaxia y este ilustre caballero es un malhechor. ¡Ja! ¡Ja! ¡Dije que te calles, malencarado! Nunca había visto nada tan hermoso. Se llama Tritón. ¿El caballo es tuyo? Así es. ¡Es mentira! ¡Él me robó ese animal! ¿De veras? ¡Móntalo! ¿Entonces no me crees? ¡Ya me oíste! ¡Móntalo! ¡Los caballos no mienten! ¡Dame tu resortera! ¡Gracias, señor! Mis amigos me llaman Ganso. Con que así me encontraron. Yo me llamo Annie. No vienen muchos visitantes por estos lugares. Tuvimos un accidente. ¿Vive cerca su familia? Mi gente vive a cinco millas de aquí. Annie, este hombre es un criminal peligroso. Tengo que llevarlo a la tierra. ¿A la tierra? Llevaba un transmisor. Su banda no está lejos de aquí. Si encuentran a tu gente, correrán peligro. Tenemos armas. Pero estos criminales tienen armas más modernas. Vamos a casa. Nuestro patriarca tiene transmisor. Llamaré a mi base y enviará ayuda. Este es Lucero. Bien, Annie. Ahora debemos cierro. La Liga de Planetas enviará tecnología, medicinas, maestros. ¿Eso es bueno? Sí. Me gusta tu sonrisa. La tecnología es un arma de dos filos. Puede mejorar las cosas o bien puede destruirla. No te entiendo. Tú sabes mucho de tecnología, guardiáncillo. Fui producido tecnológicamente por ingeniería genética. Pero tú no eres capaz de destruir, ganso. La tecnología es un instrumento poderoso. La Liga enseñará a tu pueblo. Le ayudará. Siempre caben los nuevos amigos. Vaya nuevos amigos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oh, no! ¡Es el señor Esraq! ¡Adiós, espera! ¡Aús! ¡Auxilio! ¡Aús! ¡Ténganlo! No le hagan daño. Son forasteros. No dispare. Estoy desarmado. Gracias a Dios te encuentras bien. Pero padre es nuestro amigo. El otro es un malhechor. Cuidado, niña. No sabes lo que dices. Hola, Patch. Macross. Reunidos de nuevo. Tú y tu guardián de la galaxia corrieron como liebres. ¿Cómo puedes ser tan ciego? Él salvó a Esraq. El guardián es mi amigo. ¿Así enfrentamos el futuro? ¿Como cobardes? Silencio. El guardián es mío. Vendrá con nosotros. Se invierten los papeles, muchacho. Y ahora, nada de trucos. Vámonos. No. No pueden venir a llevarse lo que quieran. Es nuestra ciudad. Nuestro planeta. Annie, no. No es buena idea, anciano. Tienen suerte de que los dejemos con vida. ¡No! ¡Tanto! El destino no es cosa de suerte. Es cuestión de elección. Ahí es. Atrás del arroyo seco. ¡Vamos! Se están tomando a ustedes muchas molestias por nada. ¡Vamos! Ya me cansé de esto. ¿Dónde está el botín, Macross? Nos costó mucho trabajo llevarte ese transmisor hasta tu celda. O tal vez ya no quieras compartirlo. Juro que las petroestrellas están aquí. ¡Hija! ¡Y las encontré! Te dije que estaban aquí. Tenías razón. ¡Vamos por ellas! Se llevarán una gran decepción. ¿Quién te preguntó? ¿Qué quieres decir, guardián? Vamos, Macross. Más vale que les digas la verdad a tus amigos. ¿De qué está hablando Macross? De nada. Es otro de sus trucos. Apuesto a que no hallarán nada de valor en el cofre. Me gustan las apuestas. No están en posición de hacer apuestas. ¿Acaso temes perder? Es mejor para Macross que el botín se encuentre en el cofre. Si las petroestrellas no están, ustedes dejarán que me vaya. ¿Qué? ¿Tienes razones para negarte a apostar? Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Bien. ¿Qué les dije, muchachos? ¿Qué dices ahora, guardiáncillo? Yo sé lo que hago. ¿Qué sucede? Las petroestrellas se evaporan bajo los rayos directos del sol. No pagarás caro, Macross. ¡Quietos! ¡Nadie se mueva! ¡Acabaré contigo! ¡Me las pagarás! ¡Tiren sus armas! ¡Tranquilos, todos! ¡Nos vamos a ir de aquí! ¡Nadie saldrá a las pujadas! ¡Vamos, muchachos! ¡Vámonos de aquí! Olvídalo, Macross. ¡Perdiste! ¡Canzo! Usé el centro de control de Tritón. Así llegamos aquí. Muchas gracias, Annie. Annie tenía razón. Los tiempos cambian. Para proteger nuestro futuro, necesitamos el contacto con otros mundos. La Liga de Planetas les abrirá los brazos. ¡Llévense ese fascineroso a la Tierra! Tenemos tanto que aprender. Ayudarás a tu pueblo. ¿Te volveré a ver? Regresaré algún día. Espero que sea pronto. ¿Quién será ese hombre, Annie? Ni siquiera pude darles las gracias. Un guardián de la galaxia. Y un amigo. ¡Vamos! 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 No enseñen sus armas. Tenemos que sorprender a ese tipo. Con ese dinero podríamos adquirir una flota de hiperimpulsores andorianos. Pero, ¿qué es eso? ¡Hay alguien en la puerta! ¡Guarda eso! Lo siento, Chugo. Vamos a ver quién es. ¡Listos! ¿Quién eres tú? ¿Tienes la mercancía? Si tienes el dinero, la tenemos. Mira. Esencia de supersoldado. Directo de Laboratorio Genético de la Federación Mundial. Es algo muy escaso en todo el espacio conocido. Y ahora, encapuchado, muéstranos el dinero. No te muevas. ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¿Qué es lo que escondes? ¿Qué es esto? Hola, muchachos. ¿Dónde está el dinero? Bueno, es que nosotros nunca llevamos dinero. Siempre lo dejamos en la casa. Lo lamento. Por ustedes. ¡Déjadense de ellos! ¿Podemos pasar? ¡Es una trampa! ¡Bienvenidos! Queremos al Jefe Supremo. No les diremos nada. ¡Esto va a explotar! ¡Rastillos! ¡Ven acá! ¡Tengo que destruir las cuevas! ¿Qué haces ahí? ¡Esto va a explotar! ¡Quizá pueda salvar algo! ¡Haz lo tuyo, Rombolín! ¡Para eso estoy, Doc! ¡Entraré a mis hijas! ¿Quieres algunos contos en especial? Quiero información sobre el Jefe Supremo. ¡Deprisa! Doc, ya no hay tiempo. Todo el mundo fuera. ¿Qué te parece esto? ¡Trae lo que puedas! ¡Vámonos, Doc! ¡Rombolín! ¡Deprisa! ¡Ya era hora! ¡Te arriesgaste demasiado, Doc! Queremos al Supremo, ¿no es así? Podemos probar mi método. ¡Suéltalo, Ganso! ¡Calma! Creo que yo sé cómo llegar al Supremo. ¡Oh, oh! Veamos cuál es la idea de Doc. ¿Qué quieres? Así soy yo. Solo espero que el comandante Walsh la apruebe. Comandante, otra llamada de la senadora Gans. Está bien, comunícala. El programa de Supersoldados terminó hace años. Pero la difusión de esas muestras genéticas podría ser el fin de la Liga de Planetas. Le aseguro que muy pronto tendremos al Supremo. No escapará. Se les está acabando el tiempo a usted y a sus guardianes, Walsh. Y le prometo que caerá en muchas cabezas. Está bien, escucho. Esto es lo que Buscapistas tuvo tiempo de encontrar, señor. Y él sabe que la reina Koronaica quiere la única muestra de esencia de Supersoldado de la Federación. La muestra robada ya va camino a su imperio. Analizando la esencia, podría formar ejércitos de mutantes. El Supremo contrató a Brapo para que capture el embarque. Solamente tenemos que apoderarnos del embarque primero y usar las muestras para llegar al Supremo. Lo desea a tal grado que tendrá que tratar con nosotros. Evitaríamos que la reina adquiriera la esencia de Supersoldado y atraparíamos al Supremo. Muy bien. La nave Koronaica deberá reabastecerse en esta base. ¡Ataquemos la base! Toso, tú y Waldo revelarían nuestra presencia. No intervengan. Estamos de acuerdo con usted a pesar nuestro. Sakari, te hará falta un detector de esencia de laboratorio. Así es, señor. El futuro de la Liga de los Planetas se encuentra en tus manos. Doc y Nico atacarán el puesto de combustible. Yo capturaré la esencia del Supersoldado con ganso. La reina pagó para tener prioridad sobre sus naves. Su nave deberá ser reabastecida en cuanto llegue. Sí, señor. Busca pistas. Encárgate de desactivar todas las alarmas. Sí, Doc. Luciérnaga, anula todos los sistemas internos de las armas. ¡De acuerdo! Una combinación manual. ¡Qué primitivo! Creí que tú conocías todas las combinaciones. ¿Alguna sugerencia? Sí, con permiso. Creo que ya vi con ella. ¿Está servido? Un servicio de primera. ¿Crees que resulte? Se descargará pronto, pero durará lo suficiente. Es la señal de Doc. Muy bien, estamos listos. Pongamos la nave en posición. Recibo la señal muy claramente. Haremos un descenso por gravedad. Mantén el rumbo sobre el radio faro. Sí, señor. Cuando arribe la nave, tenemos que estar en el punto exacto. Te preocupas demasiado. Entramos en zona de asteroides. Continúa. ¿Qué está pasando? Los asteroides están muy densos. Activa el blindaje. Cuando veas la oportunidad, aprovechala. Solo observa. El blindaje sufre daños. Detén las máquinas. Hay una falla en el blindaje. Ahora un poco de ejercicio. Espero que el Supremo aprecie nuestros esfuerzos. Por acá. La esencia está adelante. Deben estar preparándose para cargarla a un destructor. ¿Quiénes son estos? Ya la tengo. Capitán, mire lo que hay en el monitor. Guardián desde la galaxia. Avisa a seguridad. Ganso, ¡cuidado! ¡Cuidado! ¿Te encuentras bien? Mi casco sufrió las consecuencias. Continuemos. En trozos en el puente 7, uno de ellos tiene dañado el traje espacial. Descomprime esa zona. Rápido. Han cortado el oxígeno. Me quedaré para detenernos. Tú llévate de aquí la esencia. ¿Acaso estás loco? Yo puedo resistir sin casco. Espero. Ganso, ¿no estás seguro? Tenemos muy poco tiempo. ¡Vamos, inlante! ¡Garso! ¡Garso! Expulsa la nave de los guardianes y sigamos el viaje. La nave de los guardianes quedará en el espacio. Bienvenido. Gracias, muchachos. ¿Y ahora qué? Encontraremos a Doc y a Nico en Tortuna. Ya deben estar colocando la carnada. Señor, la reina coronáica quiere saber qué pasó. ¡Oh, no! Agencia de Colocaciones de Ejecutivos. Es aquí. ¿Qué quieren ustedes dos? Que nos orientes, bravo. Tenemos algo especial que le servirá al Supremo. Esos dos deben ser ellos. No vayan a este lugar en las afueras. El Supremo estará esperando. Díganle que no olvide mi convicción. Gracias, guapo. Llegarán pronto, Supremo. Pero hay algo que no me gusta. Entonces les prepararé una sorpresa. Creo que tendremos problemas, Nico. ¡Quietos, par de feos! ¿A quiénes les dices feos? Ya lo tenemos. Alguien de aquí pidió un taxi. Llegas tarde. Tenemos la esencia. Y también la cita con el Supremo. O sus ecuases. Terminemos con esto. Alguien nos sigue. ¿Por qué me arrepiento de haberme hecho guardián? Razón número 62. ¿Qué, esto no corre más, Ganso? No, pero es muy económica. Aquí vamos. Ganso, a la izquierda. Aún siguen atrás. Aún siguen atrás. Sujétese. Ganso, eres un demente. Ganso, eres un demente. No tengo pulso. No tengo pulso. Yo antes tenía pulso. Me pongo azul. Te sentalas, Viven. Ganso, necesitamos otra vuelta de barril. Listo. ¡Ahora! Si no hay ninguna objeción, vamos a ver al Supremo. Nos envía a Bravo. ¡Excelente! ¡Pasen por aquí! Vitalino, gánate la cena. Tienes que encontrar al Supremo. ¡De acuerdo, Doc! ¡Permítanme presentarles al Jefe Supremo! ¿Cuánto quieren por la esencia de Súper Sulta? Queremos tres millones de coronas en efectivo. Tómelo o déjelo. Y si me rehuso... Se perderá todo, Supremo. Muy bien. Trato hecho. ¡Qué bueno! Me gusta la cooperación. Demasiada cooperación. ¿Y bien, Doc? Vitalina, ven acá. Verifique su identificación, Doc. Adivinaste, Zachary. Él no es el Supremo. Las órdenes proceden de él. No son tan listos como creen. ¡Deténganlos! Yo no haría eso. Esta es una bomba de neutrones. ¡Tonto! Mis hombres son fanáticamente leales. ¡No se vayan! ¡Les ordeno que los hagan prisioneros! Si disparan, las soltaré y moriremos todos. ¿Bien? ¿Quién se atreverá? ¡No! 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 ¿Cuál es la prisa? ¡Vaya, la senadora Gans! ¿Ya no piensa reelegirse, senadora? No pueden probar nada. Estaba simplemente haciendo una investigación. Ah, esperaremos a que confiese en Beta, senadora. ¿Y si me niego? Tortuna no está en la liga. Tendremos que dejarla aquí. ¿Dejarme? ¿Dejarme en Tortuna? Veamos, la reina la persigue. Creo que le debe dinero a Abrapo y... ¿Y la competencia sabrá quién es usted? No, ustedes han ganado, pero... Pero no me dejen con ellos. Claro que no, senadora. Después de todo, si es preciso, la sacaremos de contrabando. ¡Crinja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡No me pasa! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Si, si, 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 si! ¡Ay, y como dice! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No dejen de disparar hasta que se hayan ido todos! ¡Oh, no! ¡Emergencia, emergencia! ¡Aquí otra Miles llamando a Beta! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Quemen todo para que no vuelvan por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero es que no hay algo que funcione aquí! ¡Ya se fue todo el mundo, patrón! ¡Bien! ¡Saquen ahora el equipo! ¡Aquí estamos! ¡Dos expertos guardianes de la galaxia! ¡Iniciando otra aventura en un mundo desconocido! ¡La rutina de siempre! ¡Otra no va a estar de acuerdo! ¡Otra lleva estudiando Vistifinoki hace seis meses y no ha enviado su informe! ¡Pero sé que podemos resolver el problema que tenga! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Debe haber estado muy bien la fiesta de anoche! ¿Qué es lo que suma, eh? Es una nube de insectos. ¡ Q. Ball me dio su nuevo repelente contra insectos! ¡Ah! ¡Funciona! ¡No uses eso! ¡Pindi! 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 Neblilina dice que eso suele atraer a los insectos. La doctora Odromael, supongo. Sí, y ella es Nebligina. Qué gusto me ha dado verlos. Din, din, din. Soy Zachary Fox, el estoso. ¿Qué ha pasado? Nos atacaron forajidos. Estos pobres seres indefensos no pudieron defenderse. ¿Por qué no nos habías llamado? El clima arruina las máquinas y todo lo que vibra audiblemente, como las armas o los comunicadores. ¡Oh, ya no me toquen! Hay animales salvajes muy feroces en Finocchi y los atraen las vibraciones. Oye, Zach, estos seres sí reconocen la calidad de una persona. Comentan hasta tu sabor. No te preocupes, es su perfume no salsa picante. ¡Qué gracioso! ¡Pipi, ayipi, ayipi! ¡Ey, espera! ¡Regresa! Tenemos que planear una estrategia. ¿A dónde va? A buscar a los forajidos. Estos nativos no tienen con qué enfrentárseles. ¡Ey! ¡Esperen, muchachos! Yo tengo piernas kiwi. Regla número uno de explorador. ¡Auxilio! 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 Topo. ¡Ay! ¡Se le ponejan! ¡No! ¡Eso es de mosquito! ¡Eso es de mosquito! Escuchen, nosotros somos los visitantes. Un momento, escucho algo. ¡Vivo, Pintel! Esos son los que nos atacaron y quemaron el pueblo. ¿Qué será lo que quieren? ¡Echen a andar las máquinas! ¡Esa es la banda del hoyo negro! ¡Maldito insecto! ¡Encontremos las petroestrellas y larguémonos de este asqueroso planeta! ¡Es Macross en persona! Están buscando petroestrellas. Odra, ¿tus amigos saben si hay aquí? Yo no las he visto. Es un pueblo primitivo. ¿Les interesarán las petroestrellas? ¡Te utilizo, Pop! ¡Te oí decir que las máquinas se arruinan en Bittipinoki! Deben estar usando algún blindaje electrónico. Esto es más serio de lo que yo creía. Iremos a la nave inmediatamente a pedir ayuda. Tenemos que sacar a los nativos de aquí antes de que... ¡Ey, esperen! ¡Vengan acá! Ya es tarde. Nadie se mueva. ¡Eh! ¡Molvieron! ¡Aquí, Pop! ¡Esperen aquí! ¡Yo los detendré! ¡Bio! Algo raro está pasando con los circuitos biónicos. ¡Guardianes de la galaxia! ¡A ellos! ¡Bibby, Pop! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Esta es! ¡Ah! ¡Oh! La nave está por aquí, ¿no es cierto? Yo pensé que era por allá. Ya dejen de discutir y caminen. ¡Sí, sí, sí! ¡Largo de aquí, Arlimañas! Está bien. Entonces tomaremos la ruta local. A propósito, tu amiga está loca. Creo que no viniste bien preparado. ¡Vinimos a una visita amistosa, no a pelear! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay! Hay que seguir adelante. ¿Qué está haciendo ahora? ¡Escontámonos en el bosque! No, ella sabe lo que hace. ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡La vi cerca! ¡Yo los cubriré! Te pedí que no usaras armas. ¿Por qué te enviaron aquí a esta misión? Por orden alfabético. Pues empezaron por el final del alfabeto. Nico sí lo habría entendido. ¿Y qué me dices de esta pobre gente impotente que has estado estudiando? Me loco. Cuidado con esas diarias. ¡Sácalos de aquí! Las lianas no resistirán mucho. ¡Wimby yumbo! ¡Wimby yumbo! ¡A la yeas! Bijo, añádase agua. ¡Da marcha atrás, tonto! ¡Wimby yumbo! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Baje, ni empuje! Pienso creer que esto no fue una buena idea. Padre, no nos dijiste que Neblinosa era maga. Yo pensé que era una dulce abuelita. ¿Abuelita o hija del lobo feroz? Creo que ahora sí funcionará. Eso estuvo bien. ¿Qué están haciendo? Aún no hemos ganado. No es el momento para celebrar. Hay que acabar con los guardianes antes de que nos denuncien. ¡Wimby yumbo! ¡Wimby yumbo! ¡Wimby yumbo! ¡Wimby yumbo! ¡Sacari! Me pareció escuchar algo. ¡Wimby yumbo! ¡Wimby yumbo! ¡Wimby yumbo! ¡Wimby yumbo! a planetas. Bodran, dile a tu médica bruja que vea lo que es un verdadero brujo. ¿Ahora qué? ¡Bum, prim, huilgan! Dice que a veces la magia no funciona. ¡Vamos, camina, mago moderno! Tal vez se debe a que mi batería se descargó. ¡Arenas movedizas! Así es como estoy sintiendo el corazón ahora. Ajá. Dice que tenemos que nadar. Dile a Neblilina que aunque sus habilidades me inspiran el mayor respeto, tengo dudas muy serias respecto a su salud mental. ¡Dom, cop! Dice que como gustes, que procurar hacerte un funeral al decente. ¿Qué opinas, mago biónico? ¡Eh! Creo que aprenderé la abrazada penoki. Tendré que cargarle a la batería a mi cuenta de gatos. ¡Ay! ¡Tenemos que cruzar! ¡Tenemos que cruzar! ¡Tenemos que cruzar! El aplanaplaneta se convirtió en el Titanic. Mejor vámonos de aquí. ¡Acábenlos! Tiren ramas y muchas lianas sobre la arena y pasen arrastrándose. ¡Corramos, Zachary! ¡Spinning! Bien. Cruzaremos el río en esos troncos. Neblilina dijo que esperáramos. Es perder el tiempo. ¡Gracias, Neblilina! ¡Gracias, Neblilina! Neblilina acostumbra hacerlo dormir, pero no a tantos. Pregunta si puedes sintonizar tu repelente de mosquitos con su zumbido. Lo intentaré. ¿Crees que dará resultado? No. Venga. Ya los tenemos, muchachos. ¡No! ¡Esperen a que los tenga! ¡Me haré unos plumeros con esos pajarracos! ¿Despertamos a los bellos durmientes? Podra, ¿por qué esperó tanto? Es que dice que no le gusta ser tan ventajosa. ¡Ey, espérenos! ¡Ey, espérenos! ¡Ey, espérenos! Debe haber una forma más fácil de ganarse la vida. ¡Sí, es como volar en un cometa dentro de un huracán! Es un señuelo de casa, la llamada Alarma de los Ciervos. ¡Ey! ¿Qué rayos es eso? Son astodontes tornudos, formidables. Formidable será en tu opinión. Neblilina está loca. La llamada de Alarma atrae a los carniceros. Vámonos, somos tan sabrosos para ellos como los malhechores. Mi madre me educó al pequeño kiwi para servir de postre. ¡Vamos! ¡Pipa, pipa, pipa, pipa! ¡Pipa aquí! Dice que la sigamos pisando exactamente por donde ella pisa. Ya estamos llegando. ¿A dónde? ¡Sí! ¡Pipa, pipa, 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 pipa! ¡No, no, no! ¡No quiero saber de quién fue esta tonta idea! ¡No hay petroestrellas ni nada parecido en este lugar! ¡Ayúdame! Bueno, tendremos mucho que contar durante el viaje. Seguramente lo pensarás antes de volver a este lugar. Muévanse. Al fin. Creí que estábamos muy lejos de aquí. Hicimos círculo mágico. Principio, fin, el mismo. ¿Entonces entendiste todo lo que dijimos? Traté de enseñarle, pero parecía no entender nada. Y yo fui la que no entendí. Necesitamos ayuda. Neblilina, ¿podrías ayudar con esto? La música adormece la hiedra salvaje. ¿Puedes ayudarnos a encontrar una frecuencia útil? Sí. ¿Y por qué no me dijiste que podías arreglar las cosas? Oh, me hiciste muchas preguntas. Pero nunca preguntaste eso. Odra tiene razón en una cosa, Tosu. Esta gente no tiene petroestrellas. Piqui. Mi gente traerá el resto de las cosas. ¿Pero cómo los encontrarán? Con ayuda de las aves. Odra, ¿quieres volver a Beta con nosotros? No, apenas estoy empezando mis estudios. Tengo mucho que aprender. Llévate esto para que nunca nos olvides. Para ti. Adiós, amigos. Esta flauta no suena bien. Tendré que esperar a que Q Ball me arregle el brazo. ¿Qué es lo que diría Nebri Lina? ¿Qué diría? La magia no siempre lo arregla todo. La magia no siempre lo arregla todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!